¡Huff! Cantante y guitarrista, el mayor exponente del rock y el blues argentino. Un artista que trabaja de manera incansable desde el año 1985. Querido, aplaudido, mimado por un público que no te abandona y sigue apostando y disfrutando de tus éxitos. Hola Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿qué tal? Bien, al fin te tenemos Juan, qué difícil que sos, ¿qué pasó? Vos sabés que no es que sea difícil, eso es bastante fácil. Eso es fácil. Pero, no, no, como estoy viajando mucho, acabamos de hacer una gira de 3.200 kilómetros. Sin nada, lo tenés todo en el cuerpo, pobre. Sí, 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 la verdad que recién bajo del avión de Córdoba, y bueno, toda una canata de laburo muy fuerte. Pero bueno, muy agradecido al destino y a todos mis fanáticos por la posibilidad de hacer esto con Adrián, viste a lo magnífico, la gente lo está aceptando excelentemente bien, estoy muy contento con esto, muy esperanzado con las cosas que vienen. Claro, lo que se viene, te tenés que preparar, si ya esto es fuerte, te tenés que preparar. Y después de la presentación del Gran Rex con Adrián Barilari, ¿qué te quedó de esa segunda juntada con Adrián? Porque tengo entendido que la primera fue en el Roxy. Sí, eso en el Roxy fue bastante más sencillo, Adrián tocó con su banda, y yo con la mía. Y en el intervalo hicimos, sin solución de continuidad, dos temas, digamos, compartiendo el escenario, y la gente se volvió loca, se quedó contra el techo pegada, y ya no pudo bajar. Entonces decidimos hacer estas canciones, que son hits internacionales, cantados en nuestro idioma, en castellano argentino, como para que todo el mundo entienda inmediatamente de qué se trata la cosa. Y bueno, tiene una aceptación popular inmensa en este momento tan dificultosa en nuestro país. Estamos llenando todos los estadios que estamos tocando. Es una cosa inédita. Estamos escuchando de fondo, quiero saber qué es el amor de Fórenier. Quiero saber qué es el amor. Quiero saber qué es el amor. Qué lindo, sí. Con un repertorio muy amplio, clásicos del hard rock de los 80, los 90, que incluyen a Kiss, White Snake, Metallica, Guns N' Roses, Fórenier, como habíamos dicho, Robert Plant, Brian Adams, entre otros. ¿Qué sentís que disfruta más el público cuando estás en escena? Lo que más disfruta el público, indudablemente, es la onda que tenemos a nivel social, tanto Adrián como yo con nuestros fanáticos. Claro. Somos muy agradecidos. Sabemos que somos profesionales porque todos nuestros fanáticos nos apoyan comprando nuestros discos y comprando tickets para escucharnos tocar en vivo. La banda que tenemos una excelentemente bien, Pablo Santos, Beto Topini, Darío Casiarro, Federico Penzotti Norci y Guillermo de Medio. Bueno, es algo magnífico. Estoy muy, muy contento, muy agradecido. Y haciendo esta gira de 18 shows en un momento socioeconómico-cultural de la República Argentina, muy jodido, muy arduo, rípido y áspero. Entonces, de esa manera, la verdad que hacer todo este laburo es un gran honor para nosotros y lo hacemos de la mejor manera posible. ¿Y cómo logran esa mística? Todos juntos en escena. Porque eso debe ser muy fuerte, ¿eh? Sí, 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 sí. Tenés que venir, bueno, vení que... Sí, sí, porque estoy cerca. No tengo excusas. Acá vas a estar en Ituzaingó ya el sábado, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Fíjate bien porque está casi todo vendido ya. Falta muy poco para poner en localidades ya agotadas. Sí, sí, sí. Ya me habían dicho y, bueno, como estuve con otras cosas en el medio, pero no, no quiero faltar porque va a estar infartante. Vale. Todos recuerdan la mítica banda Riff, de la que formaste parte junto a Norberto Papo, un napolitano, Vitico y Oscar Moro. ¿Se podría decir que uno de los momentos que te marcó fue el haber formado parte de esa banda? Sí, claro. Eso, no creo que desde el punto de vista, digamos, artístico, porque yo ya hacía 12 años que venía tocando profesionalmente, yo ya tenía 27 años en ese momento, pero sí desde el punto de vista de la exposición y de la promoción de mi arte, y de la difusión de mi arte, y de mis composiciones del público en general. Claro. Y cuando tenías 15 años formaste tu primera banda en Ituzaingó, que se llamaba La Máquina Infernal, y tocabas en zona oeste. Yo soy de Ituzaingó, ¿viste? Claro, sos de ahí. ¿Vos te imaginabas por entonces hasta dónde ibas a llegar, Juan? Mira, en este momento, en el bolsillo izquierdo de mi pantalón delantero, tengo un papelito de unos 30 por 30, 25 por 30 centímetros, con un dibujito de Adrián, yo con la guitarra y un micrófono, y abajo dice María Luz, una mujer muy joven, debe tener menos de 10 años, según la gente, que ha venido con su papá y me ha regalado ese papelito. Mira vos. Así que yo creí que el éxito era, durante el escenario, y se reconoció por la gente, pero me equivoqué rotundamente. El éxito es tener la capacidad de generar el amor en un niño, y que ese niño se acerque y que te diga, te quiero. Pero eso es lo más grande que me ha pasado en toda mi vida. Qué hermoso. Tenés el corazón lleno de amor. Y bueno, como ya dijimos, el 23 de abril, este sábado, te estás presentando en el Teatro de Ituzaingó para cantarle a tu gente, a tu barrio y a muchos otros que se van a estar acercando a disfrutar de una presentación impecable como fue la del Gran Rex. Cuando estás en el escenario, sobre todo ahora cuando estés en Ituzaingó, ¿cuánto hay de Juan Antonio Ferreira y cuánto de Jaf? Jaf es una pequeña parte de Juan Antonio Ferreira, esto es indudable. Acá me están dando lista para pagar el taxi. Y yo le digo que no, pero no puedo discutir con todo. No, tenés que aceptar y decir gracias, porque es el universo que conspira. A favor tú, yo. La verdad que yo, por más que me suba a grandes escenarios y esté en las radios, en la televisión, jamás voy a dejar de ser yo mismo, porque recuerdo perfectamente bien de dónde vengo yo, que es el mismo lugar donde venimos todos. Es cierto. Y al mismo lugar donde vamos a ir todos. Así es, así es. Entonces, para uno recordar y no desubicarse, para uno no desubicarse justamente, debe recordar una nariz, todos los ojos, los ojos, los ojos, los ojos, los ojos, los ojos, como todo el mundo. ¿Se corta o se ve que te estás moviendo? A ver. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, eso es lo importante, tu esencia, que seguís manteniendo. Y yo creo que eso es lo que seduce al público, lo que nos seduce. Sí, y bueno, te agradecemos infinitamente desde nuestro programa, nos hayas concedido esta entrevista, a pesar de todos los inconvenientes que has tenido, porque esto no es fácil, como vos lo dijiste, pero bueno, te espera mucho más, Juan. Bueno, siempre predispuesto para todos ustedes, los periodistas. Muchas gracias, un abrazo enorme y lo mejor para este sábado, aguántelo este. Besos para todos, nos vemos próximamente. Besos, besos. Chao, chao, chao. Bien, gracias, así pasó, Jafe, estamos escuchando Quiero Saber Qué Es El Amor, de fondo, fantástico, con Adrián Barilari, van a estar este sábado en el Teatro de Ituzaingó, y bueno, a Juan Antonio Ferreira, no se olvida nunca que él es Juan Antonio Ferreira, su esencia no la pierde. Gracias, Jafe. Quiero cambiar, quiero saber que es el amor, quiero aprenderlo, quiero sentir que es el amor, quiero saberlo, quiero saberlo. Seguí escuchando Buena Mezcla por la FM 95.3 Imaginaria. Quiero un momento para mí, para mirar alrededor, no podré ocultarme más, pues el amor me ha encontrado. En mi ser hubo tristeza y dolor, no podré enfrentarnos otra vez, he caminado tan lejos hasta aquí. Y hoy quiero cambiar, quiero saber que es el amor, quiero aprenderlo, quiero sentir que es el amor, quiero saberlo, quiero saberlo, quiero aprenderlo, quiero sentir que es el amor, quiero saberlo. Confía en mi ser de mi ser que es el amor, quiero saberlo. Solo, 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 solo. Gracias por ver el video.